En esta guía vas a aprender todo lo que necesitas saber para jugar a Emilio Support. Cómo funcionan las habilidades, los objetos que necesita, qué runas le van mejor, qué compañeros le van mejor. No puedo levantar este dedo bien, es difícil, ¿eh? Y también, ¿cuáles son los mejores counters para ganarle? Habilidades de Emilio. La pasiva. Las habilidades de Emilio hechizan a sus aliados al tocarlos, lo que hace que su próxima habilidad o ataque genere una explosión que inflinge daño adicional y quema a su objetivo. Con la Q, pateas una bola en la dirección que elijas. Si le das a un enemigo, lo empujarás y lo estunearás un poquito. Si lo golpeas, la bola rebota y cae detrás del objetivo, lo cual le hace daño. Y también ralentiza los objetivos que estén en esa área. Esta habilidad es bastante fuerte porque puede cancelar la iniciación de muchos campeones. Así que guárdatela para el momento idóneo. Cuando se te vayan a tirar, lo empujarás y cancela la iniciación totalmente. La W es un área redonda que sigue al objetivo que le hayas seleccionado con la W. Puedes cambiarlo seleccionando con la W a otro aliado y le seguirá al otro. Esto cura a todos los que estén en el interior y además aumenta el alcance de ataque de los que se encuentren dentro. Con la E lanzas escudos a los aliados que puedes acumular hasta dos. Además, cada vez que le pones un escudo, le aumentas la velocidad de movimiento a tu aliado o a ti mismo, según a quien selecciones. Y con la R, Emilio lanza un área bastante grande, el cual cura a todos los que se encuentren dentro y además, si están stuneados, los libera de los stuns. Esto no funciona con los levantamientos por los aires, con cualquier otro tipo de stun sí, pero cuando te levantan por los aires, no funciona, no lo quitas. Mejores objetos con Emilio. La Lava del Hechicero parece el mejor ítem para empezar con Emilio. Aunque si quieres una opción más defensiva, el escudo reliquia también puede ser buena idea, ya que no tendrás que estar tirándole habilidades o dándole básicos a los enemigos para conseguir ese oro. En cuanto a Mítico, el Surelia sin duda es el mejor ítem, ya que a Emilio le cuesta iniciar las peleas. Esto le ayuda ya que te da velocidad de movimiento y si te quedas sin habilidades y tienes que retirarte, pues es una buena opción de huida también. En cuanto a botas con Emilio, vamos a ir a por la Jonia, ya que esto hace que podamos tirar más habilidades y esto a Emilio le viene perfecto, porque así podemos curar más y ponerle los escudos más rápido. Hacerse unas botas de velocidad de movimiento no es buena idea, porque Emilio no es bueno romeando, ya que si te engancha el jungla a otro cuando estés por ahí dando una vueltecita, no vas a durar nada. El Incensario Ardiente es un muy buen ítem con Emilio, a mí me encanta tenerlo como segunda opción siempre, ya que nos potencia los escudos y las curaciones y Emilio hace esto con tres de sus habilidades. Otras opciones situacionales pueden ser el Putrificador Tecnoquímico, si nos hace falta cortar de curaciones a los enemigos. La Bendición de Mikael también es muy buena si el equipo contrario tiene mucho CC. Y la Piedra Vigilante es un objeto muy bueno y que muy pocos supports utilizan y te permite tener tres Guardianes Rojos en el inventario. Así que es verdad que este objeto lo pondría como cuarta o quinta opción ya. Orden de habilidades con Emilio. Súbete al nivel 1 la Q, pero no la maximices, tienes que maximizar o la E o la W, según la partida. El escudo es muy bueno cuando tienes contrincantes que pueden hacer bastante daño de golpe, entonces el escudo absorbería ese daño y va muy bien. En cambio, si en línea tienes enemigos que te desgastan poco a poco, lo mejor es que te maximices la W, ya que esto es una cura que va curando poco a poco y va recuperando la vida. Las mejores runas con Emilio. Sinceramente a Emilio le falta bastante sinergia con la mayoría de runas del juego, pero sí que hay dos en específico que le van bastante bien. La que a mí más me gusta y creo que más puedes aportar en el equipo son las verdes decidas por el Guardian, ya que vamos a dar una defensa extra a nuestros aliados, dándole un escudo. Después vamos a por golpe de escudo, ya que al poner un escudo nos va a dar defensa extra y más daño. El revestimiento de huesos es imprescindible, ya que esto nos va a permitir aguantar en los primeros niveles de la partida. Y inquebrantable, ya que esto nos va a dar más tenacidad. De secundarias vamos a por las de inspiración. Y elegimos la galleta, ya que esto en los primeros niveles nos va a faltar maná, nos permitirá aguantar más en línea y retrasar más el vaqueo. Y la perspicacia cósmica es muy buena porque nos dará velocidad de habilidades y además velocidad en los hechizos del invocador, los tendremos antes. Otra opción que a mí no me convence tanto, pero que la está utilizando la mayoría de gente, es el Aery, con las runas azules. Esta runa nos otorgará más maná y un poco más de daño al principio. Son un poco más ofensivas, pero para mí Milio es un personaje bastante defensivo, así que aprovecharía eso y yo iría por las verdes. Ahora todo es probarlo, tú quédate con las que más cómodo te sientas. ¿Cómo jugar Milio? Milio es bastante fácil de usar. En línea lo único que tendrás que hacer es ponerle escudos y curar a tu aliado cuando lo necesite. Y si puedes, ir desgastando a los enemigos, dándole algún básico que otro y tirándole la Q para molestarle. Si ves que tu ADC es bastante ofensivo, puedes usar la W ofensivamente también. Recuerda que aumenta el rango de alcance también. Incluso la E también puedes usarla de forma ofensiva, ya que está a la velocidad de movimiento. Si a esto le sumamos la pasiva, que ya hemos dicho que le quema un poco de vida a los enemigos cuando ponemos escudos o curaciones, pues las puedes usar ofensivamente también. En las teamfights, su objetivo principal es que los enemigos no lleguen a ti y puedas poner el máximo de escudos y curaciones a tus aliados. Piensa que eres como una especie de Soraka y van a querer ir a por ti a saco. Entonces busca la manera de que no lleguen a ti y además ser útil para el equipo. Cuando veas que cesean a tu equipo, puedes tirar la ulti para liberarlos. Y recuérdalo, muy importante, que la ulti lo limpia todo excepto derribo por los aires. Eso no lo quita, así que no la utilices cuando te hagan esas habilidades a ti o a alguien de tu equipo. Los mejores aliados de Milio. A Milio le favorecen muchísimo los campeones que tienen mucho rango de ataque y hacen bastante daño con los básicos. Caitlyn, por ejemplo, sería de los mejores compañeros que podría tener Milio porque ya tiene un rango base bastante alto. Imagínate cuando le metes la W el rango que tiene Caitlyn. Otras opciones muy buenas podrían ser Jinx, Jin, Kog'Maw. Campeones como Kalista, que te tiene que utilizar para tirarte la ulti y tú en iniciar, pues no son buena idea porque no vas a durar nada. Ezreal tampoco sería una buena opción ya que no tira tanto autoataque. Es mejor campeones hipercarries, campeones que están pegando constantemente básicos. Son los que más se favorecen y más ventajas van a sacar con Milio. Los mejores counters de Milio. Para hacer counter a Milio, lo mejor son campeones que se pueden acercar fácilmente y además le puedan aplicar un CC. También campeones que puedan ir a saco y lo revienten en un momento. Son muy buenos. Por ejemplo, Diana, que se tira y revienta, sería muy buen counter de Milio. Malfite sería otro buen counter de Milio ya que se tira y además hace un derribo. Aunque tirase la R a Milio, no se lo podría limpiar. Ekarim también sería un campeón muy bueno para destrozarlo. Otras opciones pueden ser LeBlanc, Yasuo, Oriana y uno que a mí me hace polvo cada vez que juego Milio es Nocturne. Cuando te tira la ulti, encima tiene el escudo que se pone el W y no lo puede. Es que no tienes manera. En el momento que tú te quieres deshacer de él, ya te ha quitado toda la vida. Dame un like si te ha gustado el vídeo. ¡Suscríbete! Si no lo estás. Y coméntame aquí abajo si crees que me he dejado algo con Milio y que podría ser útil para todos los demás. El mejor comentario lo voy a fijar. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!